Desde hace ya cuatro ediciones, los participantes en el Cross de Itálica Además de hacer deporte, practican la solidaridad Con esa intención, esta misma mañana, dicha prueba de atletismo que organiza la Diputación Ha vuelto a ceder parte de las cuotas de inscripción de sus corredores a UNICEF Para apoyar el trabajo que esta ONG realiza por el mundo a favor de los niños Le doy ese talismán al Cross Itálica De que también el año que viene, cuando rindamos cuenta de lo que hemos conseguido hacer En el 2016 con el Cross Itálica Podamos decir que por fin las niñas y los niños de Siria vuelven a la normalidad El conflicto se ha terminado y van a poder recuperar sus vidas No es ya solo la cuestión económica lo que se aporta Sino también que a UNICEF se le da una publicidad En este caso, en esta ocasión, destinada a un programa de acción social Que están desarrollando en Liberia Y va destinado a los niños y niñas que han padecido, que sus familias han padecido Lo que ha sido el drama que hemos conocido de la epidemia del ébola Desde 2012, la Diputación ha donado ya casi 18.000 euros de las inscripciones del Cross a UNICEF Que han ido a parar a proyectos solidarios en Etiopía, Mozambique y Filipinas Una prueba, la del circuito italicense Que ya tiene abierto el plazo de inscripción para la cita del próximo 17 de enero Con la prueba popular larga ya completa con 800 corredores Remarcar que, bueno, que de los 6 euros de inscripciones Tanto del coro popular corto como del largo El 50% van destinados a proyectos solidarios En este caso para UNICEF Y, bueno, y remarcamos que, bueno, que la labor que hace Tanto la Diputación de Sevilla como el Coro de Itálica En poner nuestro granito de arena Para que, bueno, el tema solidario sea una Un, como digo, algo que venga paralelo O ha llegado a lo que es la institución pública de la Diputación y del Coro de Itálica El gesto solidario con UNICEF Volverá a repetirse con parte de lo que se recaude también este año De la cuota de inscripción ¡Suscríbete al canal!